Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA, Educación Cultural y Artística. Tenga la bondad, vamos a iniciar hoy con la lámina número, ayúdeme, 26. Sí, sí. Pero antes, antes, decirles guaguas que ya está creada la pestañita o la tarea en Educai para que usted suba desde la lámina número 16, usted va a subir desde la lámina número 16 donde hicimos la carátula de la quinta unidad, regrese, sí, regrese a la quinta unidad, a la lámina número 16. Ya, le explico, regrese a la número 16. Todos. Ya, estamos por ahí. A ver, Ian, no se me acaba de poner los audífonos. En la número 16 estamos todos. Sí, ¿qué tenemos ahí, Heidi? Heidi. En la lámina número 16, ¿qué tenemos? Heidi. Heidi, le pedí que se regrese a la lámina número 16 del folleto, pero ustedes tengo otra cosa. Ahí tenemos la carátula. A ver, voy a nombrar, Leito, ¿qué tenemos en la 16? La carátula. Ah, ya, la carátula. Gracias, Génesis, también, sí. Vamos, tenemos la carátula, ¿no es cierto? Al reverso de la 16, ¿qué tenemos? El sáchila que se convirtió en la... Obra literaria. Póngale en esta lámina, póngale. Escriba aquí con lápiz. Subir a portafolio. Ya, muy bien, Camilito. Escriba. Subir a portafolio. Aquí con lápiz. Con un lápiz. Escriba en la de educai. En la de obra literaria, perdón. Ponga con lápiz. Subir a portafolio. Esta lámina va a subir a portafolio. Sí, subir al portafolio. En el segundo parcial. En el segundo parcial del segundo quimestre. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Escriba. Subir a portafolio en el segundo parcial del segundo quimestre. ¿Estamos claros? Dígame. ¿De lo que me dolió la barriga? Sí, sí, Julián. Está justificado. Tranquilo. Siga. Y a el Dilan que le haga copiar, ¿ya? Ya. Estamos. Bueno, Julián, les repito, no hay problema. Vamos, ya está creado para que se pueda desde la lámina 16 va a subir, sí. Y en la lámina que hizo obra literaria, escriba ahí con lápiz. Subir al portafolio en el segundo parcial del segundo quimestre. O lo contrario, segundo quimestre, segundo parcial, que es lo mismo. Sí, debe estar subido a este trabajo de obra literaria. Vamos, luego va la 17 que ya está apuntada, la 18 también, la 19 también, la 20 también, la 21 también, la 22 también, la 23 también, hasta la 24 tenemos listo que no hemos visto, ¿de acuerdo? No, la 25 también. Hasta la 24, desde la 16 hasta la 24, póngale, que tiene que subir a Educae. No, hasta la 25. Chicos, ya les creé la tarea. Ya está en Educae. Usted solo revisa y dice hasta la 24. O hasta la 25. Hasta la 24 creo que está. Bueno, vamos. A la lámina número 26. Tiene que trabajar, ¿no es cierto? Número 26. Vamos. Entonces, cambiamos de cámara, cambiamos de camarita y vamos a poner nombre hasta eso. Alísteme la reglita y el marcador. Alísteme la reglita que vamos a cambiar de camarita. Por ahí, chicos y chicas, estamos. Y vamos a continuar. Miren, yo ya tengo puesto nombre. Tengo pintado también. Tengo pintado también. Tengo por aquí, miren, en la parte inferior también le hice un piso. Miren, esta parte. Tracé una línea con el mismo marcador. Continúa. Sí, he puesto este piso. Le he puesto verde claro. Luego, con el verde oscuro le hice tipo hierbitas y asimismo en esta parte. Le veo trabajando este ratito. Sí. Ahí. Sí. Miren. Primero le di una base con el verde claro. Miren, todito. Vean. Una vez que está allá, hice con el verde más oscuro. Con el verde más oscuro. Miren, fui haciéndole como unas hierbitas por aquí. Le voy a seguir haciendo. Miren. Vean. 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 Hasta ahí. Sí. Luego hicimos en esta parte de acá, miren, donde tracé la línea también hice lo mismo. Vean. De arriba hacia abajo. Siga poniendo la muestra. Miren. Cómo estamos. Mi génesis. Haciendo listen. Sí, está conmigo. Mi querido, mi querido Camilo Caguate, ¿cómo estamos? Estoy repisando. ¿Por qué repisando, mi amor, ahorita? Es que así son. No, mi amor. Eso hacemos al final. Miren, cómo estamos. Quiero verle que esté trabajando conmigo. Eso repisamos al final. A ver, mi Camilito. No. Miren. Estamos hasta ahí. Sí. Voy a pasarle viendo Camilito. Quiero que trabaje conmigo. Sí. Sí, pero. Ya, a ver, pero le veo, le veo, le veo. Quiero verle. Quiero verle, Camilito. A ver. No me repise antes de tiempo. Al final repisamos, ¿no, mijo? Ya no hay problema, no hay problema. Apure, apure. Una vez que estamos ahí, una vez que ya tenemos el piso, en la parte superior le vamos a poner de color naranja. Miren, esta parte le voy a poner naranja, toda esta parte, el fondo. Miren. Aquí estamos. Camilito, le veo que no se me sienta todavía. Necesito verle trabajando, Camilito. Miren. Trabajé conmigo. Pero porque está sentado. Ah, sí está sentado. Perdón, entonces la profe es la que ya no ve. Miren. Ya, sigan. Sigan. Necesito verle trabajando, que vaya pintando ya. Mire, mire cómo yo cojo la pintura, Camilito. Suavito. No asiento, pero mi pintura ya no tiene punta. Voy a sacar este ratito ya. Ya no tiene punta. Este ratito voy a sacar. Lice, ¿le cuento algo? Cuénteme, mi amor. No encuentro mis pinturas. ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Y quién tiene que cuidar las pinturas? Sí, yo. Si no, que lo que pasa es que tengo un hermano chiquito y mi hermana chiquita siempre sabe coger mi cartuchera y no sé dónde dejo mis pinturas. Por eso que hay que dejar alzando, mi amor, eso. Sí, que nadie nos tope por ahí. Ya. Lice, entonces cuando acabe la clase yo me pongo a hacer hasta buscar mis pinturas. No, mi amor. Vaya a buscar este ratito. Muévase buscando y ha de encontrar por ahí. Ya, claro. Pida auxilio. Rápido. Ya tenía que estar lista. Profe, mire. A ver, silencienme ese micrófono. ¿Quién me dijo? Profe, mire. ¿Quién activó el micrófono? Me dijo alguien. Profe, mire. Ian, ¿qué pasó, Ian? Mire. Ian, ¿qué pasó, mijo? Mire, profe. No puedo verle porque estoy en pantalla grande. Déjeme ver. Paso revisándole por aquí y por aquí lo he de encontrar. Si estás con tu nombre, Ian. Henry, quiero ver su trabajo. Henry, quiero ver su trabajo. Ahí, ahí ya te encontré, Ian. No, espérame, 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 espérame. Te acabo de encontrar. No estás con tu nombre. Razón que no te encuentro. No estás con tu nombre. Ah, ya. No estás con tu nombre. Ya. Sí, está bonito, Ian. Muy bien. Cámbiase de nombre. Sí. Acabo de pintar el fondo. Pura, 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 para acabar aquí mismo. Recuerde que, si es posible, ahorita mismo, usted sí sabe poner en un solo archivo las tareas. Yo sí. Ya le enseñé ayer, no le enseñé. Con ustedes ya tuve ayer. No, no tuve. Ahorita le voy a enseñar rapidísimo cómo se pone en un solo archivo a PDF. La vez anterior, ya nos, ya nos enseñó, pues, la semana anterior. Ay, ya, ya no hace falta, entonces, ya, no hay problema. Yo tampoco, porque no estoy en compu, estoy en serio. Ay, ya, pero igual, sí puede, sí tiene compu o no tiene compu. No, no tengo la compu de mi hermana. Sí tiene. ¿Cuándo se desocupen? ¿Cómo hay tiempo todavía para subir hasta mañana? No sé si puede. Miren, hasta ahí, chicos, miren, yo ya tengo pintado hasta aquí. Vamos a pintar. Yo le pinté esta parte color rosa o rosado, miren. ¿Por qué le puedo pintar de blanco? Yo también le pinté de blanco acá. No, poco. Píntele, si es que le va a quedar bonito. Píntele, píntele, píntele. Lo pinté. Quiero ver el trabajo, Camilita, y quiero ver el trabajo, Genra. Lice, no tengo muy buenas noticias, encontré mi cartuchera. Las noticias buenas son para usted porque va a terminar y va a descansar más tarde. Apure, apure, para que descanse en la tarde. Entonces, son buenas noticias para usted porque ya puede descansar en la tarde. Va a trabajar aquí en clase. Sí. Sí. Ay, chicos, perdón. La parte superior yo he pintado de color celeste. Mire, esta parte también he pintado el fondo de celeste. Mire. Me olvidó ahorita decirle. Mire. ¿Cómo estamos, Camilito? Bien, estamos pintando. ¿Será que ya le puedo pedir que me levante el trabajo? Igual, Henry. Yo estoy pintando una hoja. ¿Cómo en una hoja? O sea, la hoja, ¿no? La lámina que estamos pintando todos, pero Camilito, sí. Ya. Estoy trabajando en la hoja que pintó usted. Ah, ya, mi Camilito, ya. Solo quería saber, pero debe estar pintando ya. Igual, Henry, ¿cómo estamos? Bien, profe. Ya. ¿Cómo estamos, Alejito Ruiz? Alejito Ruiz. Se ha olvidado. Ya ni me ha saludado, si quiere el Alejito Ruiz. Alejito Ruiz, ¿está por ahí? Sí, pero bueno. Ah, ya. Qué gusto escucharte, Alejito, a los tiempos. Ya veo, ya veo tu trabajo, mijo. Ya, pero. A los tiempos que te escucho. Ya ni me activas el micrófono, tú. Ya siga, siga concentrado y concentrada trabajando. Mire, estamos terminando. No me silencia el micrófono, la Juliana. No me silencia el micrófono, le estoy escuchando lo que canta. Juliana. ¿Cómo? Juliana, silénciame el micrófono. Van a pensar que es el YouTube y no nos van a dejar subir el video. ¿Qué? Con esa melancólica voz. No nos van a dejar subir el video. Ya tranquila, Juli. Tranquila. Siga cantando y pintando. No hay problema. Yo no les puedo poner musiquita porque después no nos permiten subir el video. Para que vuelvan a ver los que no están en clases, los que se atrasaron incluso. Estamos por ahí, chicos. Yo ya acabé de pintar estos blancos. Les repisé con otro color. No les repisé, les degradé o les sombré con otro color. Por aquí, por aquí también me decoré un poquito con el blanco sobre lo que pinté. Miren. Por ahí. ¿Qué nos falta al final? Ah, ya, perdón. El tallo nos falta, ya. El tallito. Yo pinté de color café una base. Mire, pinté una base de café. Luego le pinté un color negro. En el color negro le hice, mire, como unas yemitas por aquí, vea. Yo tengo como un café medio como oscuro. Y ya. Y se repinté. Con eso, hágale, Samuelito, era. Sí. Ya, muy bien, Samuelito. También me da mucho gusto a los tiempos. Mire. Y al final le puse el verde claro sobre el café y el negro. Y mire cómo me quedó. Mire el resultado que me dio. Sí. Igual. La hojita. En esta parte pinté el verde claro. Mire. El verde claro. El verde claro. Miren. Y en esta parte pinté el verde oscuro. Miren, suavecito vamos pintando, sí. Y ya. Ven, chicos, que se nos acaba el tiempo y nos hemos dado cuenta. Dígame. Quiero que le dé cupcakes. A ver, dame, pásame. Ya le paso, dos minutos. Dame, por favor, abro la boquita. Ya. Esa es Juliana. Esa es Juliana. Ahí coja, profe. A ver. Ahí, ¿dónde les pones? No sé, tienen callada de frutas. Ya, silencio. Silencio, por favor. ¿Dónde está la bromita? Solo era bromita, solo era bromita. ¿Dónde está el dispositivo? Ahí está. Ahí está. Empezaron a hablar dos estudiantes. Adelita, dice. La Sofi no se ha cambiado de nombre. O sea, sigue con el de la Adelita. A ver, ¿qué me decían? No hablen una sola persona. No puedo escucharles a los dos a la vez. La una me di ensalada de frutas. La otra que me dio. ¿Poncake, dijo? Cupcakes. ¿Y eso qué es? Son pastelitos chiquitos. Uy, qué ricos. Buen provecho. ¿Quién es? ¿O la mamá? ¿Cuántos se llaman pancake o poncake? Poncake. Yo hice comida, dice. Pancake. Ahí está el David Cisneros. Rapidísimo. Ya, Juliana. Muchas gracias. Ya me lo serví. Ya me imagino que están muy ricos. Ya. Ok, chicos. Miren. Estamos hasta ahí. Ya. Uy, he estado tapada la cámara. Ya. Miren cómo nos quedó. Y todavía usted puede seguir decorando. Todavía puede seguir decorando. Ah, ya. Y por último, ¿qué nos falta hacer? De mi ayuda. ¿Ya? Camilito. Revisar. 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 Ya. Voy a pasarles viendo cómo les quedó a ustedes la lámina. Voy a pasarles viendo cómo les quedó la lámina. Verá cómo debe quedar bien pintadita. Déjenme ver quién ingresa recién. No. Se nos fue, creo. No hay nadie. Ya. Miren. Vamos repisando. Aquí sí le hago con el lado de la pintura. Miren. Voy a pedir que me levanten la lámina todos a ver cómo están pintando. ¿Ya? ¿Ya? Miren. Miren. Profe, entonces quiere decir que la próxima semana ya trabajamos con. Pasteles, gracias. Exacto. O sea, de esta semana no, sino la otra. Sí, la otra semana ya. Es más, ah, no, con usted sí tengo mañana todavía clases, sí, no. ¿Qué paralelo es este, chicos y chicas? Ve. No, ve. Ya, profe, ya se han olvidado de nosotros ya. Ya se han olvidado de ustedes. Les cuento, les cuento, les cuento. Ya, no. Ve, profe, yo sí le dije. Ya está. ¿Qué me dijo? A ver. Yo la semana anterior le dije, profe, mejor nos mande el martes porque igual vamos a pintar la lámina. Y usted me dijo que no, que iba a mandar el lunes a primera hora. Y ahora está me pintando la lámina y me estoy mirando. Ok, chicos, estamos por ahí, sí. Venga la bondad, no se olvide las láminas que le toca subir. Nadie me verificó si ya le llegó la tarea. Sí, ya llegó. Ya, qué ché. Ya, leíto, quiere decir que ahora sí vas a pintar mucho mejor todavía. Sí, con las nuevas pinturas. Con esas bellezas que te han comprado. Sí. ¿Quién tiene esas? Ya quisiera yo que también tengas esas. Nomás me costaron 22 dólares las pinturas, los marcadores y los resaltadores. Qué susto. Son un montón de colores. Mi hermano también tiene. 22 dólares. Te costaron lo mismo que mis marcadores. Qué susto. Las cinturas costaron otros 22 dólares, así que costaron uno. Gracias, gracias, gracias. Hasta ahí nomás. Ustedes tienen mucho dinero. Ya ven y la profe vea con las pinturitas. Se ve cuánto se ve mi dinero bancario. Ya, chicos, miren cómo quedó resaltado. Díganme. Cientos dólares. Ya, ese Ian. Qué bonito Ian. Felicitaciones. La Sofía ha sido la que se salió. Ya. Ok, chicos, siga pintando, siga pintando y voy a pasar rapidísimo a la asistencia, ¿ya? Ya. Ya.